Diego Fernández de Ceballos dice hoy que el presidente de la república solo cobra, mientras que los altos funcionarios se ganan su sueldo. Que alguien le explique a este inútil que esos altos funcionarios que ganan más que el presidente llegan a su oficina y trabajan de 10 a 3, tienen chef privado, tienen vehículo de lujo, tienen todo gratis sin hacer absolutamente nada. No te pierdas el video de hoy.